El negro, si me querés tocar por favor, ay Otra, otra, el negro, otra Vamos, Tomás, que buen pase Que buen pase, Tomás Aprendes a jugar en equipo, ¿viste? Aprendes a jugar en equipo Épico, no, es que negro creciste ya, solo estás más chiquito Aprendes a jugar en equipo